¡Ay, dime, dime, dime si te vas a comer! ¡Dime, dime, dime si te vas a comer! ¡Ay, dime si mañana no quieres volver! ¡Hola, hola, monstruos! ¡Aquí les tengo más chistecitos, monstruos! Bueno, 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 les voy a contar un chistito cruel, un cruel, ¿ya? Una vez, Pepito le dice a su mamá, ¡Mamá, mamá, eres una mentirosa! Y la mamá le dice, ¿Por qué, Pepito? ¿Por qué me dices que soy una mentirosa? Y Pepito le dice, ¿Por qué tú dijiste que mi hermanito era un angelito? La mamá le dice, ¡Sí, Pepito, mi hermanito es un angelito! Y Pepito le dice, ¡No es cierto, mami! Y la mamá le dice, ¿Por qué, Pepito? ¡Por qué lo lancé por la cama y no voló! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué monstruo! ¡Otro, otro, otro! En el colegio, la profesora les pregunta a los niños, ¡Estoy buscando marido! ¿En qué tiempo estoy hablando? Pepito se levanta, la mira y dice, ¡Tiempo perdido, maestra! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué monstruo! ¡Uno más! ¡Uno más! Llega Pepito de su escuela a su casa y le pregunta a su mamá, ¡Mamá, mamá! ¿Qué significa re antes de cualquier palabra? Y la mamá le dice, ¡Pues mira! Es como re fuerte, que significa que es muy fuerte. Y la mamá, después de darle muchos ejemplos, la mamá le pregunta, ¿Y por qué, Pepito? Pepito le dice, ¡Ah, no! ¡Por nada, mami! Es que mi libreta decía, ¡Re probado! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué monstruos! ¡Los vemos! ¡Monstros! ¡Ya salimos con más de pequeños brillantes! ¡Dime, dime, dime si te vas conmigo! ¡Dime, dime, dime si te vas conmigo! ¡Dime, dime, dime si te vas conmigo! ¡Ay, morena!